Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Para contrarrestar la grave situación financiera que viven a consecuencia de las herencias económicas, así como por la pandemia e inseguridad, un grupo de alcaldes de Morelos acudieron la mañana de ayer a la Cancillería en la Ciudad de México para buscar atraer inversiones económicas internacionales a sus municipios. El coordinador del Plan de Vacunación contra la COVID-19 en Morelos, Miguel Ángel Bandic Puga, alertó que la nueva variante Omicron está paralizando varios sectores clave de la economía, debido al acelerado número de casos positivos. Ante el acelerado aumento de casos COVID-19, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases solicitarán a la Secretaría de Educación que las escuelas regresen al modelo virtual al 100%. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, llamó a todos los sectores de la sociedad a la unidad, con la finalidad de trabajar de manera coordinada, ya que afirmó todos estamos en el mismo barco. Por lo menos 60 trabajadores del gobierno del estado de Morelos dieron positivo a COVID-19 luego del periodo vacacional decembrino, informó la titular de la Secretaría de Administración Sandra Villegas. La comunicación terrestre entre los municipios de Cuernavaca y Temisco se verá mejorada con el reforzamiento de la cimentación del Puente Vehicular del Pollo, obra emprendida por el gobierno de Morelos, y que este lunes fue supervisada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco. El expresidente Vicente Fox Quesada pidió no dar ni un voto a la revocación de mandato y acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende ratificarse como dictador con dicho ejercicio. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la regularización de los vehículos extranjeros que han ingresado a México de manera ilegal será voluntaria y quien no desee ingresar al registro a sus llamados autos chocolate no será obligado a hacerlo. La versión de Pinocho del cineasta mexicano Guillermo del Toro será en stop motion y llegará en el mes de diciembre del 2022 a la plataforma de Netflix. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.